Arrancó la época de fiestas y hoy vine allí para mostrarles 10 opciones de looks para casamientos de noche. Así que quédense ahí. Para la opción número 1 elegí un mono rojo. Es una prenda súper básica con la que vamos a quedar súper bien en un evento de noche. Y llama bastante la atención. Elegí este de chan, que tiene la espalda bastante pronunciada. Y en la parte de abajo es un poco más amplio. Una segunda opción para ir a una fiesta de noche es elegir el total brillo, como es el caso de este vestido. Que es un vestido medio inspiración 80, que es todo drapeado, plateado, es de jazmín chevart. Y está buenísimo porque es súper cómodo y es cortito, bien sexy. Otra opción perfecta para los casamientos o eventos de noche es las opciones de vestido largo. En esta ocasión te voy a mostrar una opción estampada con tonos como lilas y crudos que queda súper bien para la noche. Otra excelente alternativa para un casamiento de noche es elegir géneros como este, que es un tejido con un poco de brillo, que es una especie de lurex. En este caso es un manga tres cuartos que viene bien para la media estación. En un color lila, que está bueno, un violeta un poco más intenso. Y lo completé con un accesorio importante como el collar. Otra de las opciones es seguir la tendencia del león de esta temporada. Así que yo elegí un mono de las pepas, que está buenísimo porque es súper suelto. Es como un pantalón pinzado en la parte de abajo y un top en la parte de arriba. Y lo combiné con accesorios en nude y crudo. Otra buena opción para un evento de noche es jugar con dos piezas. Un pantalón y un top, una falda y un top. Eso nos permite usar las prendas en distintas ocasiones después. En este caso elegí una total print con un estampado medio selvático, pero con el fondo negro que está bueno para la noche. El detalle de los zapatos con una maxi hebilla es el broche final para este look de casamiento de noche. Siguiendo con las alternativas de dos piezas para un look en un evento de noche. Ahora elegí una falda midi, un top de lurex. Si la falda midi es rayada con rosa, el top de lurex es rosa. Y los aros son el toque final del accesorio. Otra alternativa para los eventos de noche es el wrap dress, que es este vestido que se cruza. Y yo acá elegí uno en opción corto con colores rojos, rosas y negros. En esta ocasión elegí una mega falda plato y un top. Sería como una opción de dos piezas, pero en este caso la falda al ser más imponente por ahí juega más para un look más protagónico. En un, no sé, si se casa tu hermana, tu hermano, alguna muy amiga. Está bueno usar dos piezas, pero con una falda más imponente. La última de estas diez opciones para eventos de noche es un maxi vestido de un color pleno. Eso estiliza un montón si es lo que queremos lograr y aparte nos da una comodidad absoluta. Elegí un color verde para sentirme cómoda. Espero que les hayan gustado estas diez opciones para eventos de fiesta a la noche. Nos vemos la próxima. Chao, chao.